Querida familia nocturna, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y distinto a los anteriores. Porque el día de hoy no solo tenemos una gran amiga, una querida amiga aquí del canal, a Marijó. No solo eso, sino que aparte, al final del episodio les vamos a hablar acerca de un proyecto que traemos en mente, en el que queremos que nos ayuden. Y esto va a ser algo muy, muy nuevo para este canal. Así es que, para iniciar, Marijó, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ay, hola, muchas gracias por invitarme por tercera vez. ¿Tercera vez ya, verdad? Sí, en la tercera. Ay, qué padre. Oye, de las pláticas que hemos ido teniendo, que han ido agarrando vuelo, yo creo que esta es la que se perfila para algo bien loco, ¿verdad? Así es. Si todo sale bien, va a estar bien padre. Vale. Exacto, exacto. Si las cosas funcionan, va a estar bien, bien chido. Pero bueno, va, va, va. Al final les decimos de qué se trata este tema de que tenga. Oye, el día de hoy la idea es que hablemos acerca de casas embrujadas, ¿verdad? Ajá. Porque justamente por ahí va el proyecto. Ajá. Fíjate que de un mes para acá yo he estado muy involucrado en la investigación de la temática relacionada a posesiones y exorcismos. Y que me voy topando con rollos de casas embrujadas con este tema. Bien cañón. Y eso lo vi hace muy poquito. Y entonces cuando propusimos el tema fue de y esto va a estar bueno, denso y muy loco, porque me topé información que no conocía. Y ahí te va. Para empezar, es que no sabía que hay como que diferente tipos de casas embrujadas. Si sabía diferentes fenómenos paranormales, eso es muy obvio, pero las razones por las cuales una casa puede embrujarse entre comillas es como son razones muy diversas. Y a eso se me hizo una locura. La primera, que es la más normal, es porque dentro de la casa se hizo o algún tipo de ritual, sesión espiritista, juego de la ouija o se hizo algún tipo de interacción con estas energías. Y a partir de ahí, de alguna forma se les invitó a que estuvieran en la casa y de cierta manera ellas pueden manifestarse ahora en la casa o se vincularon a las personas. Y aquí es donde vienen los siguientes grados. Otra razón por la que una casa puede empezar a representar este tipo de situaciones es porque la persona que está en ese momento ahí o tiene algo a nivel como que de energía. O es el que en otra situación invocó este tipo de energías y ahora las trae encima, pero también pasa lo mismo con animales, con objetos, con plantas. Y eso se me hizo súper loco, porque yo no sabía que este tipo de infestaciones también podía estar con artículos. Y de hecho, quiero abrir justo con una de las historias que me la contaron hace un montón, pero yo no había entendido que estábamos hablando de este tema cuando me la contaron. Cuando inicié este canal, una persona muy cercana le dije que viniera este. Bueno, más bien empecé a preguntar a todas las personas cercanas a ver si tenían historias de terror. Hubo una amiga que me dijo historias de terror. Mi vida está saturada de historias de terror hoy tengo, pero para aventar y se me hizo muy raro porque es una persona súper alegre, bien relajada. Entonces le dije en serio y yo creía que me iba a contar puras estupideces, la verdad. Cositas como que estás mal interpretando todo, no? Y de repente vi la mosca pasada era una sombra y cosas así. Y no, las historias estaban bien pesadas. Realmente estaban súper gruesas y la que te quiero contar es esta. Dice ella para la gente que ha seguido el canal, esta historia la conoce. Para todos los que están escuchando, esta es una de las historias más fuertes que hemos narrado aquí en el canal. Ella me contó que hace muchos años su mamá era muy tenía como que mucho afecto. Le gustaba mucho coleccionar talismanes en general, de todo tipo, de cualquier religión, los talismanes, cosas de buena suerte para ella estaban perfectamente bien. Un día llega una persona como estos, no sé si llamarlos brujos o personas que se dedican a este tipo de cosas, pero que era ambulante. O sea, iba casa por casa y entonces se topa con la señora y le dice, oiga, deme dinero y le voy a dar un amuletito de buena suerte. Y como la señora le gustaba coleccionar, buscó algo en la cartera, se lo dio y le dio a ella una bolsita roja, chiquitita. La bolsita roja fue, la llevó a un estante en su casa y como era chiquita en el área donde tenía muchos talismanes, ahí la aventó. Van pasando las semanas y comienza a haber ciertas cosas raras en la casa. De repente sienten como un ambiente medio pesado. En varias ocasiones, mientras están dormidas, la casa empieza a crujir. Cuando las casas son nuevas, eso es súper normal. A veces la gente no tiene conciencia de eso. El cemento tiene muchas capas que se están secando en diferentes momentos y eso genera como unos sonidos como de explosión, como si algo retumbara. Pero esta casa tiene 25 años y no se le ha hecho jamás una reparación. Entonces los papás creen que tienen un problema con tuberías. Entonces revisan tuberías en la casa, todo está perfectamente en orden, pero la casa de repente hace unos crujidos espantosos. Un día la hermana se sale al patio y las paredes de ese patio son muy altas. Y de la nada sale volando una botella intentándole pegar en su cabeza. Y la botella viene de, o sea, la curvatura es de abajo hacia arriba, como si se le hubieran aventado a alguien desde el piso hacia arriba. Entonces ella se asusta porque estuvo a punto de ser lastimada. Cuando están adentro de la casa, de repente empiezan a notar que sienten mucho miedo, pero mucho. Dice, era algo que no te puedo explicar. Era como sentir que estuviéramos en riesgo todo el tiempo y nos teníamos que ir de ahí. Y era de repente. Y nos empezamos a dar cuenta que esa sensación venía desde la esquina de mi cuarto. Si te ibas a otro cuarto era menos y entre más lejos estuvieras de ese punto, menos lo sentía. En dos ocasiones la temperatura bajó de la casa tanto que aventábamos BAU por la boca y afuera estábamos como a 40 grados. Dice, no, no nos explicamos. Yo sé que eso se parece un poco a lo que sucedía en casa de tu mamá. Esta chava, mientras me lo narra, está bien nerviosa. O sea, se acuerda de estas cosas y se pone así como media rara. Dice que un día ellos empezaron a detectar un olor raro y encontraron a la estufa todas las perillas abiertas al máximo, como si alguien con toda la intención las hubiera dejado así. Y solo estaban ella y su hermana y ella y su hermana no cocinan. Entonces decía, no fuimos nosotras. O sea, y la casa es un búnker, no hay forma de entrar. Entonces ya dice ella, yo para entonces yo ya creía que estábamos hablando de algo más. El rollo es que empezamos a buscar como que ayuda mi hermana y yo y empezamos a buscar como oraciones y cosas de protección. Cuando empezamos a hacer eso, pasó algo un día que estuvo bien raro. Mi hermana se sale de la casa, yo le estaba esperando fuera y en eso suena un golpe fuertísimo. La casa está sola, no hay nadie. Nos metemos corriendo para ver qué pasó y un cuadro que teníamos en el que salíamos ella y yo abrazadas. El cuadro está arrojado en la otra esquina de la habitación. Está el vidrio intacto y por dentro la foto partida a la mitad. Dice para mí es un en la casa y algo güey. O sea, aquí en esta casa hay algo. Un día encendimos una vela para ver si con eso hacíamos como intentar hacer una limpia. Cuando prendimos la vela, que era una vela normal, que no era la primera vez que la encendíamos. La llama se hizo como un tipo de remolino y se levantó casi un metro de la vela. Dice ese para mí fue la cabose. Aquí en esta pinche casa hay algo. Total, lo que hicieron fue esto. Empezaron a preguntar con todas sus amistades si alguien conocía a una persona que pudiera hacer algo en estos casos. Son personas muy espirituales, pero no religiosas. O sea, no son adeptas a ninguna religión en sí. Entonces no sabían realmente a quién acudir. Y les dijeron que había una persona muy buena, bien retirado y que hacía como unos trabajos muy especiales, pero que no era propiamente un brujo, era como que más bien alguien como un psíquico o algo así. Dice que cuando llegan con esta persona, la persona desde que las ve les dice, ok, está no necesitan decirme, están ocurriendo cosas en su casa. Este sí, dices, es tirar en una cuestión de brujería por nada más por cómo las estoy viendo. Yo ya sé de qué se trata. Dice, pero vamos a necesitar, ocupo que sean ustedes dos equipos. ¿Cuántas personas son las que viven en esa casa? Y ya dice, pues somos tres, mi hermana, yo y mi mamá. Ok, hay alguien ahorita en la casa? No, hay alguien que se puede acercar ahorita a la casa? Dice, pues mi hermana, márquenle, díganle que vaya para allá. Ustedes dos tienen que estar aquí. Yo le voy a ir dando instrucciones a tu hermana de qué hacer. Dice que esta persona pone las manos sobre la mesa y él empieza a visualizar como el mapa de la casa. Y empieza a decir, entra por la puerta a tu lado derecho. Hay un sillón, adelante está. El señor jamás había estado en esa casa. No tenía ni idea y él sabía perfectamente cómo era. Y empieza a decirle por dónde irse. Y le dice, ahí hay un mueble. Busquen el mueble, hay una bolsa pequeña. Esa bolsa pequeña es el problema. Y entonces la mamá dice, no, yo no tengo ninguna bolsita. Ya había olvidado que hace muchos meses dio dinero por ese talismán. Esta chava se encuentra la bolsa, la saca de ahí. Y cuando la saca de ahí, él le dice que hace que haga X o Y rito. Y a partir de ese momento se acabaron todas las cosas. Y entonces se les contó. Esa bolsa tenía un trabajo y eso traía cargando un espíritu. Eso fue lo que contaminó toda su casa y por eso estaban pasando esas cosas. Pero tengan mucho cuidado de estar recibiendo esas cosas porque esa en especial traía entidades que son muy pesadas. Tienen que seguir viniendo conmigo una temporada más porque las cosas que estuvieron ahí van a regresar. Y ella dice, no fuimos al principio y las cosas sí regresaron. Tuvimos que ir dos veces más y él empezó a hacer esto del mapa y en eso del mapa nos pidió que estuviéramos todas juntas haciendo una oración. Y él empezó a decir, ya removí una, ya removí otra, pero hay otra entidad. Y ahí fue donde dijo, esa es la más fuerte de todas. Y donde dio la ubicación era la esquina del cuarto de ellas, donde salió arreglado el cuadro, donde sentían mucho miedo. Entonces esta persona sin tener nada de información dio todo pie con bola y cuando la contaron no me di cuenta de dos cosas. Lo primero es que esa persona, el medium, la verdad es que yo creía que era mentira, pero ya escuché la historia de varias personas de muy buena reputación de este medio, de este campo, en las que también han contado que se han topado personas que sí tienen estabilidad, pero son muy poquitas. Y eso ya fue como, ah, entonces tal vez lo del medium era, o sea, realmente él tenía algún tipo de habilidad que yo desconozco. Y lo segundo es que todo viene a raíz de la posesión de un objeto, que eso se les llaman infestaciones. Entonces, bueno, no, creo que en objetos tiene otro nombre, pero es un objeto que está vinculado a algo. Y por tener ese objeto, la casa entera empieza a presentar este tipo de situaciones. Si es que esta es mi primera historia. Bueno, ahora hablando como de objetos, yo también tengo una historia. Esta historia me la mandó una seguidora y estaba muy consternada. No sé qué tipo de entidad sea, probablemente no igual a la tuya, bueno, a la tu historia. Ella me comentaba que vivía con su papá y con su mamá en una casa, pero su papá viajaba mucho. Entonces lo que hacía su mamá y ella era viajar como dos horas aproximadamente a casa de la hermana de su mamá, es decir, su tía. Y ahí se quedaban todo el fin de semana porque pues estaban solitas en su casa. Pero la tía tenía pues un detallito porque todos los domingos se iba como, ya sabes, estos como tianguis, puertas de garaje, cosas así. Y le encantaba traerse cosas como de segunda mano, o sea, algún adornito o cosas así. Y siempre traía como cosas religiosas o así también como algún tipo de símbolo. Eso le encantaba tener. Entonces cada fin de semana que ellas llegaban tenía algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Total, siempre se quedaban su mamá y ella en el mismo cuarto juntas en la misma cama. Siempre le dio miedo una cara que tenía ahí su tía. Era una cara gigante. Entonces dice que se sentía observada siempre por esa cara, pero pues fuera de ahí no había nada raro. Hasta que esa noche que llegaron, estaba ella dormida, pero se despertó porque sintió que le hacían como cosquillas muy suavecitas en la planta del pie. Como hacía calor, pues tenía como los pies por fuera. Entonces sentía como si le hicieran cosquillitas. Entonces ella se levanta, se endereza poquito de su cama, ve que su mamá está bien dormida a un lado de ella y pues no alcanza a ver nada al pie de la cama. Entonces se vuelve a acostar y cuando se está como medio quedando dormida, siente como unos pasos por aquí, por ya sabes, por los brazos, por el pecho. Entonces ella se quedó como inmóvil un rato porque era una niña y se queda dormida. Después escucha un ruido, o sea, abre los ojos porque se despierta y dice que no reconoce en dónde está. O sea, no estaba en el cuarto, no reconocía nada, no veía a su mamá. Entonces al ser una niña chiquita empieza a gritar por su mamá. Empieza a gritar y escucha que su mamá está gritando por ella, pero ahí muy cerquita. Lo que pasa es que la niña estaba abajo de la cama. Por eso abrió los ojos y veía todo oscuro, no reconocía nada. Dice que ella no se paró en ningún momento. Ella no es un ámbula. Ella no tenía, sí, como estas situaciones de que te puedes mover dormida. Y yo creo que en dado caso su mamá hubiera sentido que la hija se estaba moviendo, se está parando o algo así. Entonces desde esa vez dice que ahora sí le daba mucho miedo ir a casa de su tía porque le pasó varias veces, no fue solo una vez y eso solo le pasaba en casa de su tía. Después ya que fue un poquito más grande, ya dejó de ir y sus primas le llamaban y le decían, fíjate que nos mueven las cosas del lugar, aparece nuestra ropa en el patio donde nunca la tenemos ahí, los objetos de mi mamá se mueven y a ella en su casa no le pasaba eso. Entonces bueno, pasan los años, dice que ella ya no volvió. Pasan los años, ella ya es adulta, tiene un hijo y decide después de mil años regresar a la casa de su tía también para que conozca a su hijo. Entonces dice que apenas van pasando la puerta de entrada y que el niño lo primero que hace es correr, cuando no conocía la casa en su vida la había visto, correr hacia el cuarto donde se quedaban su mamá y ella cuando era chica. Entonces se queda un ratote allá, lo escuchan que está jugando, que está hablando, pero pues dicen, bueno, pues está jugando su niño chiquito, ¿no? Ya cuando es hora de irse, el niño va con su mamá y le dice, oye, mami, dice la persona chiquita del cuarto que pensó que nunca ibas a regresar. Entonces se quedó así de, o sea, el niño no sabe la historia, el niño no sabe por qué ese cuarto y pues dice que después de esa vez ya no volvió a regresar porque dijo, no, o sea, lo que sea que haya sido para mí ahora con el niño, entonces no hubiera ser. Madres, bueno, solo fue esa primera interacción, se fue y ya no se quedó más tiempo. No, ya con el niño, ya que le dice eso, ya que se iban, dice la persona chiquita que pensó que ya no ibas a regresar nunca, ya no quiso regresar. Ya, 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 qué bueno, qué bueno, porque fíjate que aquí es, noto esto, en el primer relato viene por un objeto, en este segundo no sabemos qué lo provocó, pero sí podemos ver cosas. La interacción pareciera que al estar en contacto con el niño, el esta criatura es inteligente, o sea, se está comunicando, está dando datos específicos. Pareciera que en el primer relato son más bien presencias cuya energía es malévola y esas interacciones de arrojar cosas son del tipo poltergeist y con una intención directa de tal vez dañar física, espiritual, energéticamente, pero va en el sentido como oscuro de daño. Pero en esta estás hablando como de algo distinto que está consciente, está ahí y madres, qué fuerte. Sí, algunas personas opinaban que a lo mejor con persona chiquita, el niño se refería como duende, ¿no? O sea, como a su mamá le pasó que sentía que le tocaban las plantas del pie y luego como que le caminaban encima y la movían, pues podía ser, pero pues así como puede ser una cosa, puede ser la otra, pero el caso es que lo mismo que molestaba a la mamá ahora molesta al hijo y es que ese tipo de actividades no paró en casa de su tía y su tía sigue con la misma costumbre de traer objetos que ya pertenecen a alguien más y pues ya ves que dicen que si tú traes este tipo de objetos, pues algo puede traer del dueño anterior o pues alguna energía, no sé. Sí, 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 sí. A mí me tocó hace bien poquito y la historia la conté hace unos días. Una persona cercana se enteró que tenía este canal. Se enteró, yo no aparezco, se enteró por la voz y dijo yo sé quién es ese cabrón y fui y me buscó y me dice es tu canal, ¿verdad? Y le dije sí, me dice oye, es que tengo algo que contarte que tal vez es bueno para tu canal. Le dije tú, me dice te acuerdas esa casa que adquirimos hace tiempo mi esposa y yo y que todo el tiempo ustedes estuvieron fregando un grupo de amigos, quisiéramos un open house y nunca se hizo. Y yo, ah, claro, ya hace años de eso. Me dice, bueno, es una historia para tu canal porque no se hizo open house. Y yo, ok, a ver, cuéntame, no? Me dice, mira, la casa la adquirimos, era del familiar, del familiar, del familiar, pero, o sea, conocíamos quién había sido hasta el primer dueño de la casa y era alguien dentro de la familia y pues todo bien. La casa no tenía ninguna historia de ningún tipo y la casa la teníamos que renovar. Entonces en sí, lo primero por lo que se retrasó era porque al hacer adecuaciones nos llevó un poco más tiempo del que esperábamos. El problema era el por qué nos llevó más tiempo y es que los albañiles dejaban de venir. Con el tiempo, después de dos meses de haber iniciado y tener una rotación que nunca habíamos tenido en ningún proyecto, nos acercamos al maestro de obra y nos acercamos a los albañiles y les preguntamos qué pasa. Y nos dijeron, es que no sé si saben, pero en su casa asustan. Y él dice, güey, no me vengan con excusas chafas, o sea, como que asustan aquí, claro que no. Y dice, sí, hay ruidos, hay sonidos de pasos, hay voces, hay cosas que se mueven, nos mueven. Nosotros tenemos las maletas y el equipo y aparece en otro cuarto. Nosotros somos profesionales en nuestra chamba, nosotros no hacemos eso. Entonces ya hemos preguntado entre la raza y nos mueven las cosas. Nadie ve, no hemos visto quién. Al principio, dice, antes trabajábamos hasta en la noche porque queríamos adelantar al proyecto. Aquí en las noches las cosas se ponen mal. Dice, nadie quiere venir aquí en las noches a trabajar y no los puedo obligar a eso porque ya se pasaron la voz. Entonces él creía que era puro rollo. Y se tardaron, pero al final a mí me convino, al final dineros. Entonces quedó las cosas después de un rato. Desde la semana uno que nos quedamos ahí, nos dimos cuenta que estos chavos no nos estaban mintiendo. En la casa pasaban cosas raras. Dice, no tan raras como para súper asustarte, pero sí extrañas que dices, ok, esto no tiene mucha explicación. De toda la casa, de todas las cosas que estaban ahí, lo único que dejaron casi desde los primeros dueños era un armario muy grande de madera. Y dice, es que lo tenían intacto. Estaba súper bonito. Entonces estaba pegadito a una pared y dijimos, no lo muevas, se ve muy bonito. Era un cuarto que prácticamente no se iba a utilizar y se veía muy bonito ese armario ahí. Entonces decidieron dejarlo. Dice, tienes que entender que es de los armarios antiguos, no MDF, no estos triple A, no, no, no. Madera pesada, muy pesada. O sea, los cajones no tienen rueditas. Cuando los estiras, crujen, suenan donde arrastran y le tienes que poner fuerzas. Es muy pesado. Las puertas son muy grandes, son pesadas de bisagras que rechinan. Abrirlo no es tan sencillo. Cerrarlo no es tan sencillo. Pero nosotros, cada vez que nos levantamos en la mañana, está todo abierto, todo abierto. En las noches, yo compruebo que se cierre, que esté completamente cerrado. Y en la mañana, religiosamente, a la hora que me levante, esa cosa está abierto, abierto. Los cajones abiertos, las puertas de par en par. O sea, yo empecé a entender que eso era como un mensaje, como de que aquí estamos o aquí estoy. Dice, después de eso, empezamos a escuchar pasos descalzos en la casa. Dice, y no es nada cómodo porque sientes que no estás solo y se supone que deberías de estar. En dos ocasiones, la puerta de la entrada se abrió y se cerró de portazo a las 3 de la mañana. Dice, tenemos cerraduras de super alta seguridad. No hay forma de abrir eso, ni siquiera por dentro. Necesitas llaves por dentro de la casa. Y esa cosa se abrió y se cerró. Tenemos cámaras, no hay grabación de esa hora. La cámara se corta media hora antes e inicia media hora después. Nunca tiene esa falla. Si a veces todos los videos son continuos, excepto ese pedazo. Ahora, si dijeras, nos robaron algo, no nos robaron nada. No hay nada movido más que los cajones abiertos. Dice, entonces, descartamos que es una persona. Nosotros creemos que realmente hay algo en la casa. Dice, pero ya llegó un momento en el que dijimos, pues no es nada tan grave, pero no estamos a gustos. ¿Qué hacemos? Igual que en el primer caso, ellos buscan alguien que los ayude. Y hay una persona que dicen que esa iba a los domicilios y buscaba ver si había algo energéticamente mal. Y pues ya si hay sus, no sé, ritos. Dicen que esta persona llegó y desde que llegó no les pidió como que un tour por la casa. Entró caminando de directo, subió las escaleras y dijo, tiren algo en este segundo piso que es súper antiguo, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, porque se siente aquí. Aquí es donde está gran parte de como de un acumulado de energía. Dicen, tenemos un ropero y donde se acerca el ropero, dice, tiren eso. O sea, eso ya no lo conserven. Eso trae algo ya pegado y no lo vamos a despegar. Esa cosa, saquenla de la casa. Dice, pues ese mismo día pedí que la sacaran y ya. Y en eso se baja las escaleras y llega al centro de la sala y señala y dice, vas a tener que hacer un pozo aquí donde estoy parado. Siete metros para abajo te vas a topar algo. Cuando lo encuentres, no lo toquen. Márquenme y yo vengo y lo saco. Dice, a mí se me hizo lo más raro del mundo porque las adecuaciones que hicimos no eran hasta ese nivel. Y nosotros removimos como la parte más superficial del piso, pero no hicimos agujero. Entonces siete, ocho metros para abajo y yo creía que iba a ser una pérdida de dinero, de tiempo y tal vez me iba a llevar tuberías, pero pues ya, ya queríamos que pasara eso. Entonces lo hicimos. Dice, cuando empezaron a hacer el pozo, yo les pedí que prestaran atención a ver si la tierra se veía removida. Y ahí es, pues, pues, alguien te enterró de la gente que estuvo trabajando o algo, no? Y si la tierra no estaba removida, la tierra se ve que tenía décadas, por no decir siglos. Cuando llegan a los siete metros y aquí está lo loco, marijo, se topan una bolsa de basura de 60 por 60, o sea, algo así grande, toda hecha bolas como un bulto nueva, nueva, como si le acabaran de enterrar ese día. Y él dice, no me explico cómo alguien pudo enterrar algo eso, algo ahí y cómo podía estar en esas condiciones la bolsa. O sea, en cuándo, en qué año, en qué momento se enterró eso para que se mantuviera ahí. Le hablaron a la persona, lo sacó, nunca volvió a pasar nada en la casa. Entonces, cosas raras, verdad? Y que tenía la bolsa? No la quisieron abrir. Nada más el, o sea, le hablan, llegó, él la sacó y ya, pero no, no la quiso abrir. Ok. Está raro, no? Sí, bastante, pero sí pasa. No, luego ya ves tantas historias que hay de que no, aquí hay dinero enterrado y ahí anda como el espíritu cuidándolo y hasta que lo sacan ya se está en paz. Ah, es cierto, las del oro que hay fuego a veces o que el espíritu te señala, no? Ajá, pero que no lo puede sacar cualquier persona, sino para la que fue destinada el dinero, una cosa así. Algo así me habían explicado. Ah, sí? Ajá. O sea, no, o sea, si tú te topas con eso, pero no es para ti, no lo puedes sacar, se mueve. Pues no sé si se mueva, pero simplemente no lo encuentras. No lo encuentras. No. Ok. Hasta que llegue la persona que sí es, pero pues para saber para quién era el dinero, si lo enterraron hace muchos años, pues las generaciones ya cambiaron. Pero bueno, yo tengo una historia, esta es este, bueno, no es de seguidora, esto es como un misterio sin resolver todavía. Ah, sí? Ajá, esto, bueno, le llaman la casa que sangra, literalmente. No, no es un hongo, no es este pinturita, no, es sangre, sangre humana. ¿Sangre, sangre? Sangre humana, ajá. Esta era una, era una pareja ya de, pues de ancianitos que tenían toda su vida viviendo ahí en esa casa, habían criado a sus hijos ahí, sus hijos ya se habían ido porque ya estaban adultos. Entonces ya eran, o sea, tenían como 80, 85 años y solo vivían ellos dos. La esposa se, pues, se dedicaba ya totalmente a cuidar a su esposo que ya estaba pues enfermo, casi no podía caminar y necesitaba ayuda para bañarse, ya sabes, todo así. Entonces, eh, un día se levanta la señora y se da cuenta que, o sea, siente rara la casa, ¿no? Como que hay algo ahí. Entonces, bueno, hace todas sus, sus cosas, baja a ver, este, su casa, la cocina, porque era de dos pisos. Entonces, baja todo muy bien y después ya de acomodar a su esposo, darle a desayunar y todo, dice, ¿sabes qué? Ya me voy a meter a bañar. Entonces, se mete a bañar, todo muy normal, no escucha ruidos raros, nada, nada, ningún golpe. Cuando sale de su bañera, pone un pie afuera, allá en el piso y siente que pisa como algo viscoso. Entonces, se ve el pie y ve que es, o sea, primero dijo, no, pues vi algo rojo y yo dije, pues, ¿qué es esto? ¿Medicina o qué es? Y después se dio cuenta de que no, que era, era sangre. Entonces, ella se sienta para revisar si se había cortado los pies o algo por el estilo, pero no, aparte de que era demasiada sangre, porque ya que se pone a ver a su alrededor, se da cuenta que hay muchísima, no nada más es como por donde ella andaba pisando. Entonces, sale de su cuarto, por alguna razón pensó que el esposo estaba herido, entonces sale de su cuarto, va al cuarto donde estaba su esposo y él está todo muy bien, no le había pasado nada, no tenía, porque usaba como alguna máquina donde se tenía que inyectar, entonces como que pensó, bueno, de ahí a lo mejor se picó alguna avena, no sé, cualquier cosa, pero no, el esposo estaba bien. Entonces, va bajando al piso de abajo y ahí se da cuenta que está todo lleno de sangre, o sea, paredes, como si hubieran ahí macheteado alguien y hubiera entregado sangre por las paredes, en el piso, por toda la cocina, por toda la sala, o sea, era muchísima sangre. Entonces, lo primero que hace es llamar a la policía, porque dice, ok, pues si alguien vino aquí con un cuerpo, me van a echar la culpa a mí, ¿verdad?, o a nosotros. Entonces llega la policía y ya le dicen, bueno, es que sí pasó, yo no escuché ningún ruido, y la policía se pone a revisar, ok, las puertas no están forzadas, las ventanas tampoco, pues no, no hay nada. Entonces, pues, o sea, sí es sangre, parece sangre, pero bueno, vamos a tomar algunas muestras, porque pues la verdad es que sí está raro, no hay algún registro de que se haya cometido algún crimen, no hay alguna persona que esté reportada como desaparecida o algo por el estilo, no había nada. Entonces, toman las muestras y pues ya le dicen, bueno, pues ahí se queda con su casa, porque pues nosotros no vamos a limpiar. Entonces ya se llevan la muestra, la señora limpia, se tardó un montón en limpiar tanta sangre, pero bueno, entonces ya, se van a dormir, ella y su esposo. Al día siguiente bajan y encuentran la misma cantidad de sangre todavía en las paredes, en el piso como si nunca hubieran limpiado. Entonces vuelven a llamar a la policía y le dicen, oye, es que otra vez pasó, es que no sé a quién más llamar, o sea, pues no sé qué hacer y no quiero tener problemas. Entonces la policía otra vez va, vuelve a revisar, no había nadie en los alrededores, otra vez no había algún registro de crimen, de alguna desaparición, ninguna ventana ni puerta forzada, o sea, todo estaba bien. Entonces, bueno, pues hay que esperar los resultados de los análisis y ya cuando llegan se dan cuenta que sí, que sí era sangre humana, junto como con otra especie de líquido, no sé, pero ¿de dónde salía la sangre? Y tanta sangre por toda la casa una y otra vez, porque no fue la primera vez ni la segunda, o sea, pasó muchas veces y no podían ver de dónde era la sangre. O sea, parecía de verdad como si ahí hubieran matado a alguien, pero pues no. No, y ya hicieron investigaciones correspondientes todas las, todo lo, o sea, la policía, todo, y no, no encontraron absolutamente ninguna explicación. Nadie que haya muerto, nadie que haya cometido algún crimen, entonces sigue hasta el día de hoy estando como un crimen, bueno, ni siquiera crimen, como un misterio sin resolver. ¿Y en dónde es esto? Eh, a ver, dame, en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. En Atlanta, Georgia. Ajá. ¿Qué? Ok, imagínate que tú haces un urbex y llegas a esta casa y te toca ver que estás sangrando la pared. ¿Cómo crees que reaccionarías? ¿Qué haces? Yo vomito porque me das con la sangre. Esa es todas las respuestas que podías decir, esa no me esperaba. O sea, no corres, no huyes, vomitas ahí. Sí, vomito. Eso es un poco más la escena. Ajá. Ok, y ¿investigarías o es nada más como ahí nos vemos? Eh, yo me quedaría, pues sí, investigar, pero pues siento que, o sea, sí, ah, ¿qué? Corte uno, toma dos. Al no ser un crimen, o sea, que sí es sangre, ya confirmado científicamente, pero no es de nadie, pues entonces es un poltergeist, porque ya, o sea, sí se ha visto que hay sangre y sustancias que parecen de humano y que son de humano. Por ejemplo, también el caso de Jackie Hernández, no sé si lo conozcas. No, cuéntamelo. También es uno de Estados Unidos, como de los años 1980, más o menos. Es uno también de los casos paranormales más, más grandes que hay, también sin explicación ni nada. ¿No es el de San Pedro? Sí, el de San Pedro. Pero cuéntalo, por favor, aquí no se ha contado esa historia. Ok, resumido, era una mamá soltera, solamente vivía con su bebé en una casa que rentaba. Entonces, ella está viviendo ahí normal, cuando empieza a escuchar ruidos en el láctico, así como pasos muy fuertes. Al principio pensó, bueno, pues me lo estoy imaginando. Puede ser cualquier cosa, puede ser el aire, los tubos, ya sabes, ¿no? Cualquier cosa. Pero esos pasos que se escuchaban en el láctico estaban justo encima de su cuarto, ¿no? De su cama. Y esos pasos tan fuertes llegaban a despertarla a ella y a su bebé. O sea, que ya estaba muy potente la cosa. Entonces, se animó a ir a revisar el láctico. Entonces, cuando lo abre la primera vez, pues no, no encontraba nada. Pero a raíz de que ella se empieza a asomar al láctico, estas cosas se empiezan como a incrementar cada vez más. Entonces, lo siguiente que empezó a escuchar fueron unos rasguños terribles también. Pues sí que la despertaban de estar bien dormida. Y esos rasguños estaban justo encima de su cama, como si algo desde arriba quisiera, pues, alcanzarla, ¿no? Entonces, estábamos justo encima de ella. También se va a asomar y en una de esas ocasiones que se asoma el láctico, ve una cara ahí muy, muy fea. Y, bueno, al final ella no quería llamar a los investigadores o hacer algo porque decía, no, es que eso lo voy a hacer el ridículo. O sea, pues ya sabes que cuando tú le cuentas a alguien que no cree, te tachan de loco, ¿no? De no, no es cierto, te lo estás imaginando, lo que sea. Y ella dijo, no, es que yo no quiero porque voy a hacer el ridículo. Y sus vecinos ya se habían dado cuenta de lo que pasaba porque ellos sabían que Jackie no estaba en su casa y de todo modo se escuchaba un ruidazo ahí adentro. Entonces, los vecinos son los que le dicen, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a llamar. Total. Entonces, llaman a los investigadores que va a una universidad, la Universidad de California, me parece. Va a investigar y, pues, es cuando les pasa un montón de cosas. Les aparecían rasguños en lo que estaban ahí. A uno lo intentaron asfixiar. Nada más porque estaban otros ahí mismo en el lático. Pues lo salvaron porque el hombre ya estaba, pues, muriéndose. Ya no me acuerdo. Por ahí iba. O sea, los atacaron y los asustaron. Sí, pero tanto que, o sea, ellos estaban grabando todo y Jackie decía, es que yo siento que no quieren que estemos aquí. A la bebé de Jackie le aparecían como manchas, como si también le estuvieran pegando en la frente. Y, bueno, fue tanto, bueno, se me olvidó una cosa muy importante. De las paredes y de los muebles salía sustancia, así rara como una baba, ¿no? También le tomaron muestras. La universidad se la llevan para hacer los análisis. Y ahí sale que también correspondía a un humano, pero esta vez sí arrojaba los resultados de que era un hombre. O sea, esa sustancia que había tenía ADN de hombre. Entonces, ya con todo esto, Jackie dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Es demasiado para mí. Yo me voy a cambiar de casa porque ya no puedo vivir aquí. Entonces, se cambia de casa. Esa casa ya la deja ahí. Y como no le había pasado antes, ella dijo, pues, tiene que ser la casa. No yo. Se muda de casa y no pasó mucho tiempo antes de que en su otra casa también le volviera a pasar lo mismo. Entonces, bueno, ya como que esa entidad que a lo mejor estaba ahí, pues se fue con ella. Madres. ¿Y continuó el estudio ahora en la nueva casa o ya no? Eso sí, ya no supe si siguieron allá. Porque todos los videos y todas las pruebas que hay son en la casa, en la primera. Ajá. Madre. Es que justamente es el por qué ocurren estas cosas. Por eso a veces es tan importante, porque si alguien está lidiando con eso, tiene que saber que hay diferentes motivos, ¿no? Si es por una entidad que vino e interactuó con el lugar y nadie la trajo, se puede vincular a veces a las personas que están ahí. Y si se vincula a las personas que están ahí, pues te la llevas. Hay una chava que desde hace tiempo estoy buscando que venga al canal por unas situaciones que ya vivió. Me dijo que ya ahorita ya estaba más tranquilo. Pero. Ella empieza a ver en las noches una sombra en la puerta, una sombra de un hombre con un sombrero y que le sonríe. Entonces le da demasiado miedo. Esto ocurre cuando ella se viene a estudiar aquí a Monterrey y hace que a los meses decida mudarse de casa porque cree que es la casa. Entonces llega a la segunda casa y en la segunda casa a las pocas semanas vuelve a pasar lo mismo. Pero ahora ya el hombre del sombrero ya no está lejos, está cada vez más cerca. Entonces ella se está muriendo de miedo porque esa cosa, o sea, no es nada más porque sea un ser que está allá afuera. Sé que le genera demasiado terror. Es específicamente. Y que muestra cada vez como que más muecas y rasgos conforme se va acercando. Ya puede notar el como cierta malevolencia en su forma de moverse, en su forma de sonreír, en cómo lo observa y así. El punto es que un día en una en un desayuno saca el tema porque está a punto de mudarse de casa y saca el tema ahí con los amigos de que no, pues yo ya me voy porque este pues como que me han asustado aquí. Y entonces todos se quedan callados viéndolo y dicen a ti también y empiezan a contar donde ese sujeto del sombrero a todos se les ha estado apareciendo. Entonces ella se le hace raro. Le llama a los de la casa anterior y les pregunta que si alguna vez les pasó algo y a todos les pasó mientras ella estuvo ahí. Entonces ella se dio cuenta que ella era lo que lo traía, pero aparte provocaba que se manifestara para el resto de personas y que todos describían cosas muy similares. Les daba demasiado miedo esa entidad cuando lo último que me enteré. O sea, más bien la parte más fuerte, porque ahorita ya bajó, fue que esa cosa se le acercó una noche en la que ella se logra parar de la cama, empieza a avanzar y en medio del avance le da la parálisis como si fuera parálisis del sueño, pero mientras se movía. Entonces ella se queda como catatónica y esta cosa se le acerca y le toca la cabeza. Entonces dice que cuando le toca la cabeza, la sensación dice es como si se hubiera quedado grabado en lo más profundo de mi persona y todo el día estoy recordando la sensación de su dedo en mi frente. Dices horrible. Entonces se vuelve. Hay una cosa que se llama obsesión demoníaca y eso es. Y esto parece que es eso. Es cuando tú no tienes control sobre tus ideas y pensamientos y hacen que giren en torno a algo, pero el trastorno obsesivo compulsivo es lo mismo. La única diferencia es que el trastorno obsesivo compulsivo hay formas de manejarlo y detenerlo y este no se detiene con nada, pero con ciertas cosas espirituales han logrado algunas personas salir de esta situación. Pero bueno, el punto es que inicia lo que parece que es una infestación, pero no era una infestación, iba más bien a un tipo de interacción con la entidad. Y me recuerdo mucho este caso de del San Pedro, el terror de San Pedro. Tú has escuchado del demonio de Bronzeville. Estoy tratando de recordar de un. Creo que fue un gobernador que se llama Kramer o algo así. No, me parece que no, no. No es dicen que es uno como de los casos más emblemáticos de Estados Unidos por la persona a la que le pasó este porque este era un tipo metido en la política y a raíz de esta situación se tiene que salir de todos a su vida se va al carajo y él estaba súper, súper bien. De hecho, fue gobernador. Si mal no recuerdo, creo que fue en Kansas. Ahí me corrigen. Pero es el libro que él hizo. Se llama el demonio de Bronzeville y lo hizo mucho tiempo después de que terminó esta situación porque quería dejar como constatado que él vivió esto y que estas cosas existen. Lo que le pasó es que ellos llegan a una casa fregoncísima, gigante, pues al final gobernador. Entonces consiguen una casa muy, muy, muy bonita y al estar en esta casa bonita y todo a los pocos días de estarla habitando, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Se sienten incómodos. Sus emociones empiezan a ser como que todas afectadas de llevarse todos muy bien. Empiezan a tener muchos problemas entre todos. Que esto es importante cuando hay una infestación real demoníaca. Las emociones se mandan al diablo y a veces se confunden con familias disfuncionales, pero ya cuando se hacen estudios se dan cuenta que es antes de la casa no pasaba eso. Y una vez saliendo de ahí, las personas regresan a ser quienes eran. Es como si la casa sacara lo peor de ellas. Entonces esta familia se empieza a desmoronar cañón a pedazos. En las noches están teniendo todos pesadillas diferentes, pero como ya no tienen comunicación entre ellos porque se llevan pésimo, no lo han platicado y entonces cada vez están como que más cargados a nivel emocional. El punto con el que ya no pueden es que estando presente todos han visto en varias ocasiones un humo negro que literalmente parece como una masa a forma de humo que se va moviendo de habitación en habitación y que si se le quedan viendo fijamente empieza a tomar forma como de rostro y el rostro cuando lo describen todos ven el mismo. Pero esa cosa cuando está la temperatura de los cuartos se va hasta el piso. Entonces empiezan a buscar ayuda y contactan. Contactaron a varias personas, a un cuate de una iglesia, no recuerdo cuál, a un sacerdote. Esto parece chiste. Y a un médium y los tres están trabajando para ver qué pasa y el médium es el que llega y dice saben que es que esta casa tiene historia. En esta casa hubo una matanza y esta matanza fue hace como 200 o 300 años. Dice aquí murieron como murió una familia a manos de personas originarias de Estados Unidos y alguien puso aquí una casa y ellos no los quisieron y eliminaron a todos y buscan los registros públicos de la propiedad. Y en 1713 hay un registro en el que se encontraron unos cadáveres de una señora, sus hijos y más personas a manos de una tribu de la zona que llegó y los aniquiló. Pero dice no es lo único. En 1800 y fraccionó 1900 inicios finales de 1800 inicios de 1900. Ahí en esa casa que ya se había remodelado vive una persona que empieza a hacer abortos clandestinos y mueren muchísimas personas en la casa. Entonces parece que el acumulado de estas cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo generó este tipo de infestaciones. Al final no la pudieron a la casa como quitarle esas cosas. Se tuvieron que ir de ahí y después de salir de ahí la familia se deshizo. Todos se separaron ya después de eso. Pero es el llamado el demonio de Bronzeville y que dicen que el libro está así muy, muy cañón. Y en este caso, o sea, parece que viene por la historia del lugar. Ok. Pues luego, bueno, yo conocí otra historia que me enviaron. A ver, cuéntame. También pasa, ¿no? De que llevas un objeto, hablando otra vez de los objetos, ¿verdad? Pero ya hay objetos que ya tienen historia de que siempre que están en tu casa algo va a pasar, como son los famosos cuadros de los niños llorones. Ay, sí. Ajá. ¿Tú tendrías uno? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí no me gustan. Este, primero por eso. Y aparte, pues ya ves la historia que tienen de que siempre que están en una casa algo pasa. O sea, se quema la casa y se quema todo menos el cuadro. También un montón de problemas familiares. Entonces, no, gracias. Pero bueno, yo tengo una historia que me mandó una chica que me dijo que su novio vivía de roomie como con cinco personas más en una casa grande. Y pues que cada quien tenía su cuarto así como amueblado, pero pues los espacios comunes casi no. Total, en una de esas, una de sus roomies va ya regresando del trabajo hacia la casa y dice que en un basurero encontró un cuadro así como de estos del niño, de los niños llorones, ¿no? Y que estaba en buen estado. Y entonces que lo vio de lejos y dijo, ¿por qué lo tiraron? Pues está bonito, ¿verdad? O sea, pues está cuidado. Me lo voy a llevar a la casa porque nosotros no tenemos ningún adorno ni nada. Entonces, lo agarra, se lo lleva y va llegando a la casa y le dice, ay, miren lo que me encontré, pues qué les parece si lo ponemos en la entrada. Y todos de, pues si quieres, o sea, no tenemos nada. Bueno, total, lo pone ahí en la entrada y dice esta chava que cuando fue a visitar a su novio, entra y fue así de, ¿por qué tienen esto aquí? Luego, luego entrando a la casa. Y que su novio le dijo, pues bueno, pues es que el roomie lo quiso poner y pues, ¿qué le decimos, verdad? O sea, no pasa nada. Pero lo que ellos no sabían era que todos estaban soñando la misma cosa. O sea, soñaban con una persona muy alta, también como de sombrero así grande, muy oscura, o sea, no le podían ver las facciones de su cara y como que los perseguía. Y a todos les generaba mucha, mucha ansiedad al punto en el que también ellos empezaron a llevar mal, de que no podían dormir, de que amanecían de mala, de la ansiedad que les generaba. O sea, había como un ambiente malo en general ahí en la casa. Y pues esta chava le dijo a su novio, es que yo creo que va a ser por el cuadro, es que también cómo se le ocurre agarrar cosas del basurero y traérselos. Y su novio le decía, pues es que yo no le voy a decir nada porque ni siquiera es mío. O sea, lo trajo él y no tiene de malo que lo tenga ahí. Y no creo que sea por eso. Pero a este punto el novio nada más le contaba a la chava, me pasa esto, estoy soñando esto y pues las cosas están raras. Total, pasa unos meses así. Sí estuvo como muy dura la situación en esos meses. Y este roomie del cuadro se va y le dicen, pues te llevas tu cuadro, ¿no? Pues todas tus cosas. Te lleva el cuadro. Cuando se va el roomie se juntan los demás, quedan cuatro. Y ya empiezan a platicar, ¿no? Es que yo como que tengo meses soñando así y así. Y ya es cuando se ponen a platicar y se dan cuenta que los cuatro estaban soñando lo mismo. Y en cuanto se fue el cuadro, dejaron de soñar y las cosas en calma, como siempre. Ellos llevándose muy bien y todo bien. Entonces, algo tienen que ver esos cuadros. Sí, sí, sí. Y qué locura que sea la misma entidad, ¿no? O sea, porque pareciera que está dejando su firma en cada uno de ellos. Ahora, el sueño que platicaron, todos eran muy similares, ¿verdad? Donde los perseguía y... Todo era lo mismo. La misma entidad, lo mismo que los perseguía y las sensaciones que les creaba. Entonces, yo me imagino que alguien se deshizo del cuadro porque ha de haber pasado lo mismo. Sí, de hecho, aquí vinieron una pareja, unos buenos amigos de Oraculto, y ellos tienen un cuadro que está maldito. Y lo consiguieron de una forma que es muy extraña. Él llega a una galería de arte que ya conoce desde hace tiempo y pregunta que si tiene así como que un cuadro oscuro. Y le dicen, ¿nunca has visto el cuadro que tenemos del Cristo? Y le dice, ¿no? ¿Cuál? Y dice, ¿cómo? Yo creía que ya lo habías visto. Entonces, lo lleva como que una zona específica, le da una escalera y le dice, es el que está al lado de tal y tal. Y era un cuadro enorme, algo de uno veinte por uno sesenta, algo así, algo súper, súper grande. Entonces, llega, lo ve y era un cuadro súper tétrico. No es un cuadro religioso. O sea, al contrario, parecía algo como muy oscuro. Entonces, se veía como alguien en esta posición tipo cruz, pero como metiéndose en una pared y chorreando en sangre. Y después se veía como un monje todo malévolo abajo y tenía un atuendo todo negro con unos nudos rojos. O sea, se veía algo muy macabro el cuadro. Él es en ese tiempo y a la fecha le gustan mucho las cosas oscuras. Entonces, lo vio y le encantó y dijo, no manches, me encantaría tener este cuadro. Entonces, baja y le dice, ¿cuánto cuesta? Y dice, me dio una suma estratosférica. O sea, esa cosa costaba, era impagable. Entonces, le dijeron, pues muchas gracias. Y cuando llego a mi casa, me marca el celular, el dueño del lugar. Y ya le contesto y digo, ¿qué onda? Y me dice, oye, ¿no tienes algo en tu casa, lo que sea que me quieras cambiar por el cuadro? Dijo, ah, chinga, ¿cómo? Dice, pero lo ve en ti único y no te llega el precio sería darte mi carro y no te voy a dar mi carro. Y entonces dice, no, 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 lo que sea, cualquier cosa. Y le dice, a ver, a ver si estoy entendiendo. Tengo una consola que cuesta, vamos a ponerle un precio, mil pesos. Dice, por tu cuadro que vale 400 veces eso. Dice, ¿eso? Dice, sí, lo tienes ahí, te lo cambio. Dice, no, no, no estoy entendiendo, güey. He robado o tiene algo raro o no, no, no. Dice, mira, vamos al grano. El cuadro está maldito. Me tengo que deshacer de él y eres la primera persona en 20 años que le interesa. Lo quieres o no lo quieres, te lo voy a regalar. Y si te lo voy a dar con la papelería, es un cuadro que tiene 250 años. Fue evaluado por Bellas Artes en muchísimo más de la cantidad que te dije. Pero yo ya no lo quiero. Y fue ahí le entregó el cuadro. Entonces, a raíz de ese cuadro, una vez, es el único relato que voy a contar, que es muy cortito. Él tiene un amigo que siempre va a su depa. Siempre, siempre va a su depa y durante años se iba al depa. No le ha contado que tiene ese cuadro que lo acaba de adquirir. Y este amigo va y lo visita. Pero antes de entrar al depa, dice que el amigo dice, ay, no, no sé qué pasó aquí, pero no me siento cómodo. No, no, sabes que no, ya no quiero entrar. Y dice, güey, qué raro, porque estás actuando así. No, no manches, se siente bien feo aquí. No sé qué tiene este lugar, pero no, no, yo me voy. Nunca entró, nunca, nunca vio el cuadro y jamás regresó al departamento. Nunca quiso volver a estar ahí. Es como que de cierta manera él dijo, se me hace que este cuadro sí tiene algo. Y después en varias casas se dieron cuenta que sí, que el cuadro sí tenía algo y que se manifestaba para algunas personas. Entonces está, sí puede estar ahí dentro de estas obras de arte que hay muchas que tienen historias. O que expresan muchos sentimientos, ¿no? Yo creo que también como que va trayendo la energía que quisieron plasmar, no sé. A ver, cómo, cómo, eso está interesante. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Bueno, es que hace poco justamente me puse a investigar sobre los cuadros que los ponen como malditos. Y muchas teorías van a que cuando pintaron esos cuadros estaban experimentando como sentimientos o emociones muy fuertes. Pero estilo, mucho dolor, mucha tristeza. Entonces eso lo están plasmando en su pintura. Y es lo que te transmite, porque luego ves alguna pintura, alguna obra de arte y de verdad tú te quedas así como, o sea, pues sí, te transmite lo que verdaderamente quería transmitir el artista. Entonces como que eso se te queda. Hay una pintura que me parece que es del mismo artista que pintó la del grito. Sí, claro, no recuerdo el nombre, pero sí, sí, quieres. El pintor hizo otra obra de arte que me parece se llama La Madre Muerta. No, más o menos algo así es el nombre. Entonces representa a una mujer que está en cama, que se ve que está sufriendo porque está enferma. Y se ve una niña de frente, pero la niña te está viendo así a los ojos y también la niña transmite de que está asustada, de que está triste, de que su mamá está muriendo atrás de ella. Y esa pintura tiene este efecto que donde te muevas te sigue con la mirada y esa pintura también dicen las personas que no la aguantan tenerla, aunque sea, ya sabes, de que lo puedes imprimir en papel y tenerla ahí en tu casa. No la aguantan por la sensación que da, porque eso que transmitió el artista le pasó a él. Ah, o sea, su mamá murió así como muy feo. Entonces eso es lo que quiso representar y es lo que te transmite y te queda como sensación rara. Claro, claro, claro. Fíjate que por eso del arte, a mí me gusta mucho. No soy tanto como que de ir a ver cuadros, pero cuando veo cuadros, veo pinturas o veo algo plástico, algo que se plasmó y quedó fijo. Pero me gusta mucho explorar cuáles fueron los sentimientos que transmiten esa obra. Hasta cierto punto me considero medio bueno porque tengo cierta sensibilidad con las emociones. El punto es que hubo uno de los primeros seguidores del canal. Yo creo que todavía no éramos ni 100 personas cuando él empezó a decir mucho una frase que se me quedó grabada. O sea, decía yo soy pintor y gracias a que encontré tu canal, quiero decirte que ahora mucho de tus historias está en mis cuadros. Entonces al principio como que no entendía bien a qué se refería hasta que ya tuvimos una conversación y me dice mientras yo pinto, te estoy escuchando y lo que me hace sentir, pues lo llevo a la obra. Y un día me manda una de sus obras y eran, o sea, esto es bien loco porque lo que dices es muy cierto. O sea, realmente proyectan lo que están sintiendo su obra, su cuadro a simple vista. Y si le quitas toda esta parte emotiva, son un grupito de cartas con una cintilla en una mesa. Ya no tiene más chiste, pero ese cuarto le digo ese cuadro transmite mucho miedo, ansiedad, desesperación, transmite un vacío emocional, transmite sensación de asfixia y es un lugar. O sea, el cuadro en sí necesitas como captar detalles y son son esos tiritas negras, ese pedacito que parece un claro oscuro. Esa parte que está media borrosa y empecé a entender de ah, o sea, es literalmente es como si la emoción que sientes la puedes llevar de cierta manera a tu mano. Y entonces se vuelve algo muy difícil de hacer de manera mecánica, pero si en automático llevar tu emoción y que quede ahí. Y verdaderamente esta cosa que son un grupo de cartas en una mesa me están transmitiendo eso. Entonces le puse una lista de emociones y le dije cuando ves ese cuadro, qué emociones de estas son las que a ti te transmiten artista, no? Y me dice en ese mismo orden, las mismas emociones que me estás poniendo ahí y yo a la madre. Ok, y si tenía que ver con los primeros episodios, cuando hice, cuando inicié el canal, esto tiene que ver un chorro. Mi meta era hacer los episodios que tuvieran las historias que te generaran más miedo que hubiera en Internet. Entonces me esmeraba porque realmente fueran casi imposibles de escuchar las historias que contaba y realmente después de que salían de aquí los invitados salían con un chingo de miedo. Después me decían, no, te la bañaste y no voy a poder dormir y estaban todos nerviosos, pero porque me esmeraba mucho en eso. Ya después le bajé, pero esos episodios especialmente parece que son los que se plasmaron en ese cuadro. Qué locura. Oye, Marijo, en qué estábamos? Estábamos ahorita en historias de casas embrujadas que esto ya se puso interesante porque hablamos de estos cuadros malditos que escuché. Esto está muy loco que las infestaciones no necesariamente. O sea, las infestaciones demoníacas son las más conocidas, o sea que por la actividad de una entidad muy oscura es por la que ocurren estas cosas. Pero también he escuchado que ocurren por infestaciones de espíritus humanos, de personas que murieron, pero no llegaron, o sea, no trascendieron y están y están teniendo interacción. Eso también me recuerda el caso que hace un rato comentaste, el terror de San Francisco, que el líquido sacan el ADN de un hombre. Ah, terror de San Pedro. Tienes razón, es por la corrección, pero en ese sacan el ADN y es de un hombre y el de la sangre. O sea, también se percibe que es sangre humana, aunque no determinan de qué género y qué sexo. Fíjate que estaba viendo varios casos y la situación de la sangre en varios se repite, pero hay un dato en los que vi que se repetía lo de la sangre es porque ya era inclusive en las infestaciones hay niveles, o sea, hay niveles como de severidad y es en los más severos en los que aparecen manifestaciones de tipo sangre o manifestaciones ya corpóreas. Entonces, tal vez estos casos de los que estamos hablando no son cualquier cosa. Tal vez las historias están hasta cierto nivel, pero realmente detrás de eso hay un fenómeno muy macabro y muy denso. Sería interesante saber si la gente que nos está escuchando, alguien por ahí sabe en la actualidad si esas ubicaciones todavía son casas y si todavía ocurre algo. Sería interesante saber, pero bueno, oye, ya yendo rumbo al cierre, este, te tengo una propuesta. A ver, ¿cómo te caería, te animarías a ir a un tour de exploración de casas en las que ocurren fenómenos así paranormales? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. Mira, obviamente ya tengo las casas, obviamente. Una, la historia es muy buena, tal vez no ocurra nada. A mí no, yo les he contado aquí las historias en el canal, me gusta ser súper claro. No, la, a mí me encantan las historias, pero el punto no es estar generando mentiras. Entonces, esa, la historia es increíble, nunca he ido y me encantaría que fuéramos para ver. La segunda, sí pasan cosas y está mal rollo lo que me han contado de ahí. Sí, no exagerado, pero ya son cosas que si nos llegan a pasar, va a estar súper intranquilo el asunto. O sea, no, no es porque no es cualquier cosa. Pero en la tercera, en la tercera me dijeron, ahí te van a suceder cosas, necesitan irse preparados porque van a pasar. Nunca ha ocurrido una sola persona que se quede ahí, que se quiera quedar un día más en esta localidad. Que de hecho ya la persona que nos está invitando a esta última es alguien que ya vino al canal. Y cuando con todas esas historias le dije, alguna vez tengo que ir porque es un pueblito, una ciudad que está cerca de Monterrey. Así es que, ¿qué dices, Marijo? ¿Te animas a tres casitas paranormales en las que es posible que en una sí pasen cosas, pero definitivamente en las tres hay historias bien locas? Sí, claro que sí. Yo, si pasan cosas, me has encantado. ¿Ah, en serio? Ajá. Duda, ¿vas a salir corriendo en caso de que pase algo? No, claro que no. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que reacciones? Imagínate, vamos caminando, y de repente enfrente de nosotros a unos metros, y sabemos que no hay nadie en la casa, pero a unos metros... Pasa la sombra, la silueta de una persona, de una habitación a otra. ¿Cómo crees que sea tu reacción? Yo reacciono como con cabeza muy fría. Siempre es como, a ver, ¿qué fue este? ¿Grabo? No sé, pero eso de salir corriendo, no jamás. No va contigo. Ya tengo mucha experiencia en ver cosas y nunca he salido corriendo. Imagínate, porque en una de las casas parece que hay contacto físico. Imagínate que vas caminando y de repente te jalan un chongo. Obviamente no soy yo, y no hay nadie más ahí. Ajá. ¿Qué crees que ocurra? Eh, me voy a reír. ¿Te vas a reír? De nervios, sí. Después de... Para que baje, para tranquilizar el ambiente. Sí, eso es otra. Si me notan que me río mucho cuando estemos en las exploraciones, es porque yo me pongo nerviosa. Pero esa es mi manera como de expresarme. Es mi reacción natural para soltar eso. Me río y después ya es como, ok, sigamos. Pero no me asusto, no salgo corriendo, no es como que me alteren o nada. Muy bien, muy bien. Eso está interesante porque estamos haciendo estas preguntas para que vayan tomando nota. Y cuando estén esos videos, digan si sí ocurrió eso o no. Y digan, ah, dijiste que no ibas a gritar y saliste corriendo. Pero ahí te va. Yo creo, más bien, última pregunta. En la exploración, ¿cuál sería tu deal break? ¿Cuál sería tú? ¿Sabes qué? Corta la grabación. Vámonos de aquí. ¿O no existe? Ah, no creo que exista. ¿No? No. Hasta ahora, todas las exploraciones que he hecho, no ha habido algún suceso que yo diga, ¿sabes qué? Corta la grabación y vámonos de aquí. No. ¿Qué? En las exploraciones que has hecho, ¿cuál es el suceso? ¿Te has topado con algún suceso paranormal en alguna exploración? Así como de ver algo, me parece que no. No. Más bien, así como tú, yo comparto esa idea de no ponerle de más ni nada. Lo que va a pasar o no va a pasar, eso se va a grabar. Y sí se han escuchado ruidos y demás. La gente a mi alrededor que me acompañaba se asusta. Pero yo así de que yo vea algo, de que una sombra, de que algo se mueva, no me ha pasado. Mmm. Entonces, o sea, si llega a ocurrir esto, realmente es algo nuevo en lo que no sabemos cómo vamos a reaccionar. O sea, podemos planearlo, podemos querer anticiparnos, pero no tenemos una experiencia previa de realmente cómo reaccionaríamos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Digo, obviamente sí pasa, ¿no? De que esté muy potente la actividad y nos aviente y me caiga por las escaleras. Bueno, eso sería como, bueno, párale para ver si no me rompí un brazo y después ya podemos seguir grabando. Y después podemos seguir grabando. Sí, no voy a conocer nada. Entablí, llámalo y seguimos. Ok, ok. Fíjate que hay cierto signo. Estoy investigando. He visto que existen ciertas casas como encantadas en las cuales las situaciones que están pasando son aterradoras porque son inexplicables o son raras o son macabras. Pero son, no son tan malévolas, por así decirlas. Pero justamente estoy sacando porque ya vi que si hay unos patrones en los cuales tienes que revisar y creo que si se cumplieran ciertos criterios para mí sería un aquí cuidado, porque parece que si estamos en un lugar en el que no nos conviene, porque justamente te puedes traer las cosas. Estas cosas pueden venir contigo. ¿Qué ocurriría si después de una exploración te traes algo bien pesado a tu casa? Pues buscaría a quien me hiciera una limpia porque qué más se podría hacer si ya me metía a terreno enemigo. Vamos a ponerlo así. O sea, ya sería, pues sí, resolverlo a partir del problema. Sí, en otras ocasiones que he hecho exploraciones, sí me ha pasado que me siento enferma después. Tanto las personas que me acompañan como yo hemos regresado bien enfermas y se supone que eso es un síntoma de que algo se pegó, de que una energía estuvo muy potente. Pues yo ya te conté lo que me pasó cuando fui a la primera casa de estas, ¿verdad? A las que vamos a ir. ¿No te conté? Ajá, no me acuerdo. Ajá, creo que no. Fui para allá. Mientras iba en el camino, sentía rarito, así como, ay güey, no deberías de estar yendo para allá. Pero dije, no pasa nada. Tú lánzate al cabo. Ahorita es de día, está toda la familia. No han pasado cosas aterradoras en las últimas dos semanas, porque sí había mucha actividad hace dos meses. Entonces fue, no pasa nada. Llego, empiezo a interactuar. Cuando salgo de ahí, me siento mal, pero no energéticamente. Me siento mal, físicamente muy, muy mal. Llego a mi casa casi con 40 de temperatura. Y todo, o sea, la cabeza como a punto de reventar con gripa y chorreando. Y ya había llegado perfectamente bien, sin ningún síntoma. Estuve 15 días noqueado, encerrado, que no me bajaron la temperatura con nada y todo mal. Y dije, chingado, no quiero creer que tenga relación, pero a mí me suena que sí hubo relación con el lugar, porque sí se sentía el lugar bien pesadito. Y ahí ese lugar es el segundo, el que sí tiene historias, pasan cosas. Y es el que te digo, si no nos pasa nada, las historias están muy buenas. Pero si llega a pasar algo, nos vamos a sentir bien intranquilos, porque está fuera de la ciudad en un lugar en el que no te puedes regresar fácilmente. O sea, tenemos que llegar, quedarnos ahí y después venir, ¿no? Entonces ese va a estar bueno, va a estar bueno. Yo sí voy. Tú estás puesta, ni un pero para nada. ¿Qué te parece? A ver, para los seguidores, para saber si les gusta o no y si es lo que quieren. Número uno, la idea de esto, ya saben que yo soy bien curioso y me puse a revisar cómo pudiéramos hacer esta exploración interesante, entretenida y diferente. Y me topé con que hay varios aparatos que se utilizan para localizar entidades, revisar los lugares, a ver si pasan cosas, a ver si hay cambios en diferentes parámetros. Necesitas saber para ver si hay actividad dentro de la casa. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un wishlist y apoyan los que quieran apoyar? Puede ser... ¿Dónde ponemos el wishlist, Marijó? Pues yo creo en Amazon, ¿será? En Amazon. Ya está. Y que vayan a buscarlo en donde, en tu canal. Sí. Sí. Muy bien. Ahí voy a hacer una listita. Ándale, excelente. Y los que quieran apoyar, ahí van a estar los instrumentos y el que te guste lo puedes ir moviendo. Y para la gente, para saber si quieren que se hagan estos videos, lo que tienen que hacer es bien sencillo. Comenten aquí en el canal qué instrumento de exploración les gustaría que utilizáramos dentro de estas tres exploraciones que vamos a hacer. Y si llega a 200 comentarios que hablen de este tema, entonces sabemos que sí quieren que vayamos a este lugar y hacemos la grabación. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Te gusta la idea? Sí. Sí, que nos pongan ahí. A mí me parece que tal instrumento les puede funcionar y así. Y pues puede ser, si alguno se nos va, que nos den la idea, también lo incluimos en el wishlist. Súper, súper, súper. Oye, bueno. Ya, ya, ya invitemos a la gente. Recuerden dejar ahí el comentario, si ya llegaron a esta parte del video, suscríbanse, compártanlo para que cada vez sean más aquí en el canal. Y ahora sí, pasemos al cierre de este episodio. Y te quería preguntar, María Hijo, ¿te queda alguna historia por ahí? Solo una. A ver. Una más, una más. Venga de ahí. Esta es el caso misterioso, también sin resolver, de la casa que se incendió 28 veces en 24 horas. 28 veces en 24 horas. Ajá. Así es. O sea, cada 40 minutos más o menos se incendió. Así es. En esta casa vivía, pues, una familia. Me parece que, pues, eran unos cinco, seis, este, integrantes de esta familia. Ya tenían como 10 años viviendo ahí, todo muy en paz. Era una casa bastante grande. Y no todos los cuartos de esta casa estaban ocupados por los integrantes de la familia. Entonces, una mañana se levantan porque empieza a oler a humo. Pero van a ver la cocina, la estufa además, y no encuentran pues nada que se esté incendiando. Van abriendo puertas para ver de dónde venía el humo y dan con un cuarto que estaba solo. No tenía nada, ni nadie dormía ahí. Pero curiosamente solo estaba incendiando un papel tapiz de la pared, solo uno. Entonces, llaman a los bomberos. Los bomberos llegan, apagan el incendio y dicen, ok, pues, a lo mejor algo detrás de la pared fue lo que hizo el incendio. Entonces, abre la pared y no hay nada. O sea, no hay tomas de nada, no hay algún... Cable. Ajá, sí, nada, no había nada. Bueno, entonces, se van y no habían pasado, yo creo, ni una hora cuando les vuelvan a llamar de la misma casa. Oye, es que otra vez se está incendiando algo. Entonces, de esas cerraron, van y se está incendiando el colchón. ¿Ah, sí? Como un colchón ahí en medio del cuarto. Pero nada más, o sea, lo curioso de este caso es que se incendiaba el objeto y nada más. No era como que se regara el fuego ni nada. Sí, no. Entonces, llegan los bomberos otra vez, lo apagan y ya se quedan ahí porque dicen, bueno, ¿de qué se está tratando? O sea, ¿están incendiando ustedes o qué pasa? O sea, mientras están ahí, hay otro incendio, se empieza a incendiar un calendario que tenían colgado en la pared. Y ellos todos estaban ahí y se dan cuenta de que nadie está prendiendo fuego, entonces lo apagan. Sigue oliendo a humo, buscan y buscan hasta que un bombero saca un libro y lo abre y ahí estaba el fuego, en medio del libro. ¿En medio del libro? Ajá, y no se regaba el fuego, era lo más raro. Bueno, pues ese tipo de incendios apagaron 28 y no era como que uno tras otro, sino que se esperaban ahí, así como hizo una hora y se prendía una cosa. 40 minutos y se incendiaba otra. Incluso en una ocasión estaban los bomberos en un cuarto y de la nada vieron cómo se empezó a incendiar la cortina, o sea, de la nada. Entonces ellos estaban viendo que no eran las personas de la casa. Entonces se pusieron a investigar, ¿no? Pues es que no hay nada ni en el aire ni en la electricidad, o sea, no hay nada que esté originando el fuego. Entonces ya dijeron, ok, entonces no creo que sea por este lado, más bien es un polterge, es que era lo que hablábamos. Ya que se materializa algo así es porque sí está más fuerte. Como te digo, ellos ya tenían 10 años viviendo en esta casa, pero antes pues tenía otros propietarios y también hubo una muerte misteriosa ahí. El caso es que se murió el hijo de la familia y por alguna razón decidieron enterrar al hijo a unos cuantos metros de la casa, pero le pusieron esta caja que tiene un libreo justo en donde está posicionada la cara de la persona que murió. Entonces lo enterraron, pero dejaron el hueco para desde tú arriba poder ver la cara de la persona que estaba enterrada. Entonces eso era como más o menos la explicación. Ajá, esa fue la explicación que le dieron de por qué a lo mejor estaban pasando sus cosas en la casa, pues por sus antiguos propietarios que murieron ahí, porque también murió la mamá, también la enterraron por ahí cerca. Entonces sí hubo varias muertes. Ya, ¿en qué año pasó esto? O híjole, no me acuerdo, como en 1940. Como en 1940. ¿Y esto es en México, en Estados Unidos, en Chile? No, en Estados Unidos, no, es que no me acuerdo en qué estado. Ok, si la gente que nos está escuchando saben qué estado es y de qué caso es el que estamos hablando, pónganlo porque en Chile hubo un caso de igual, o sea, una casa que se estaba incendiando continuamente, los bomberos se quedan ahí y se dan cuenta que es combustión espontánea lo que está ocurriendo. Pero el de Chile creo que terminó en que era piroquinesis, que parecía que una persona que estaba ahí de una forma mental, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero llegaron a que era uno de los miembros de la familia el que estaba causando eso por medio de su mente, que de cierta manera dicen que algunos de los poltergeist son generados más bien por los integrantes que están en el lugar, más que un espíritu, no todos, pero sí algunos. Y en el caso de la piroquinesis, a veces dicen que es esto, pero este que tú me dices pareciera que es distinto, porque parece que tiene que ver más bien con la historia de la casa, con el espíritu de alguien. Entonces, qué interesante, qué buena historia para cierre. Voy a contar de cierre. De una forma muy corta, las historias de las casas a las que vamos a ir. Ok. La primera casa. Esta es una casa que está en las afueras aquí de Monterrey. No voy a decir dónde, pero está en las afueras. Y esta casita, desde que la construyeron hace ya muy buen tiempo, empezaron a detectar cosas media raras. En ocasiones, cuando llegaban personas ahí, veían a una señora mayor sentada en unas mecedoras de un segundo piso que está como en un balcón abierto al aire libre y veían a la señora que se estaba meciendo. Y cuando subían las escaleras, que no son muy, muy grandes, o sea, no es mucho, es como 20 escalones, pero todo queda a la vista. Pero en ese movimiento de cabeza de subir y bajar, cuando llegaban arriba, ya no había nadie. Y no hay forma de bajarse de ahí. Con el tiempo, se dieron cuenta que todos los que llegaron a ver a una señora grande era la misma persona que veían, vestida de la misma manera, volteando al mismo lugar. Nunca interactuó con ellos, pero los hacía sentir incómodos. Lo siguiente es que en la madrugada, durante tres o cuatro ocasiones, les abrían la puerta de golpe de la entrada de la casa y hacían que se soltara la puerta. Cuando salían y tienen cámaras, nunca vieron nada. En una de las tomas, en cierta ocasión, vieron un humo negro. Lo último es que había unos trabajadores pegados a esta casa porque tenían ahí una zona como de almacén. Y el velador, que ya tenía muchos años trabajando con él, un día decidió ya no trabajar con ellos y por confianza le preguntaron que le iban a respetar que ya no quisiera, pero que les contara por qué. Y él dijo que desde hace tiempo él veía como un fuego azul que se prendía en una de las paredes y que un día vio una sombra de un hombre muy, muy alto, pero que a él le generó mucho miedo. Y él ya estaba acostumbrado como que a defender esos lugares. Entonces no era porque creyera que era alguien metiéndose. Dice, es que me di cuenta que no era un ser humano eso. Era una sombra rara. Entonces dice que ve la sombra donde se va metiendo. Llega a la esquina, se prende el fuego azul y cuando él llega ahí, dice que ve la sombra señalando a un fuego azul que viene, está emanando de una pared. Dice, y a mí me explicaron que esos son el muy probablemente tesoros enterrados, pero que te van a costar tu vida. Entonces él dijo, yo ya no quiero volver a estar en este lugar. Esa es la primera casa. Cuando fui, regresé todo enfermo, todo raro y había un ambiente muy pesado ahí y que el lugar no te inspire ese ambiente. O sea, hay algo ahí medio raro en la atmósfera. La segunda casa es una casa que colecciona a todos sus antiguos dueños. Cada persona que ha muerto ahí se queda el espíritu en ese lugar. Y entonces los primeros dueños fueron unos españoles. Los segundos dueños son unas personas aquí de Monterrey y ellos empezaron. Ellos no conocieron a los primeros dueños. Conocieron a los hijos de los primeros dueños y empezaron a hablar acerca de un fantasma y cuando lo describieron, hablaron con estos chicos que fueron los que les vendieron la casa y dicen es mi papá. Entonces era era tal cual la descripción del señor. Después fallece uno de estos segundos dueños y todos empiezan a ver que él siempre está rondando el segundo piso, que era el área en la que siempre estaba. Pero este era una persona que no era buena, era muy malvado. Y entonces a las personas que invadían el segundo piso ya después de que él ya había fallecido, los ataca y los ha arrojado por las escaleras, los ha lastimado y no hay nadie. Y desde una casa cercana han logrado ver. O sea, una vez invitaron a los dueños de la casa para que vieran y en el segundo piso se veía ese señor asomado y tenía más de 10 años de muerto. Después, hace poco falleció otra persona y ya hay personas que la han visto en la casa en una silla de ruedas que utilizaba. Entonces cada espíritu que ha ido falleciendo ahí se va quedando en esta casa. La última casa es en un pueblo lejano aquí de Monterrey, en la cual cuando ellos la empezaron a construir, vieron que a unos metros estaba como una casa quemada. No sabían la historia. Y ellos en la parte más cercana a esa casa, para ya no verla, construyeron un muro y en ese muro pusieron un tipo de asador para tener ahí convivios familiares. Arriba del asador pusieron un techo todo de piedra y entonces ahí se juntaban para hacer convivios cada cierto tiempo. Traían la familia de varios pueblitos y de varias ciudades y llegaban ahí. De repente, cuando estaban en esos convivios, desde el muro les empezaban a caer pedazos de juguetes quemados, la cabeza de una muñeca, la pierna de un mono. Entonces ellos creían que era alguien jugándoles una broma. Se iban a asomar, no veían a nadie y cuando regresaban escuchaban risas de niños. Entonces dicen que les daba miedo. Era muy raro eso y no es. Y es un pueblo en el que en ese momento estaba despoblado. Entonces no había forma en la que alguien se estuviera escondiendo en ese lugar para hacer esas bromas. Bueno, esa actividad duró veintitantos años. Un día una persona compra el terreno de esa de los niños, comienza a construir un hotel que es el veintiúnico hotel que tiene ahí y los trabajadores los empiezan a encontrar en la madrugada tirados en la calle y la policía va a recogerlos porque dice pues están tomados y los tipos no están tomados. Están asustadísimos y empiezan a contar que se les están apareciendo niños corriendo en las instalaciones del hotel que apenas están construyendo, pero que los niños tienen toda la cara quemada. Entonces creen que hay una historia en el de trasfondo en ese terreno que no nadie se les ha podido contar. Y en la casa muchos vecinos han visto el fantasma de una señora que cruza de lado a lado la casa, traspasando las paredes. Inclusive se reunían cierto día de la semana las vecinas y empezaban a gritarle cosas al fantasma. Dice porque no, nunca he interactuado y tiene como 40 años haciendo eso. Aparte de eso, la casa ocurren un montón de cosas que movimientos, sonidos, pasos, visiones de sombras que se mueven, personas que se aparecen. Esa es la casa en la que parece que hay cierta posibilidad que ocurra. Así es que qué te parecieron las casas, Marijo? Muy bien. Todas quiero ir. Hubo alguna que te llamara la atención? Eh, más esta última donde aventaban los juguetes quemados. Eso estaría muy interesante. Suena a cañón, verdad? Sí, y también la del señor que los avienta. Quisiera ver si me quiere aventar a mí también. Sí, en esa. Fíjate que antes de ir, si me dijeron, oigan, si les recomendamos que siempre estén en grupo, no es juego. Pero ya ya nos han pasado varias personas que terminan en el hospital. O sea, y la persona que me dijo no es nadie que cuente historias. O sea, fue es alguien bien cercana y me dijo como oye, esto que te estoy contando es como que muy buena onda. No vayan a ir en plan así como que a solo jugar. No, no estén tensos, pero estén en grupo siempre y ciertas zonas de la casa tienen que estar juntos. Neta, aquí han pasado accidentes y no tienen sentido los accidentes y se los adjudicamos porque se o sea en ciertas zonas una escalera que acababan de construir perfectamente bien y buena se cayó a pedazos cuando la persona iba pasando, pero la persona dice cuando iba caminando sintió donde alguien la agarró de los hombros y como que la la empujó y la escalera se vino abajo. No, si alguien se ha caído y ha tenido ese accidente, jamás sientes una presión en los hombros, sientes una caída de tu peso impresionante hacia el piso, pero no que algo te sujeta. Entonces el esa persona instantes antes se había metido al cuarto de ese tío y empezó a mover unas cosas y las empezó a tirar a la basura. Entonces dicen nosotros se lo adjudicamos a él y hay un montón de accidentes de personas. Una persona se quebró una pierna, otra persona salió rodando por las escaleras y no. O sea, las escaleras son grandes, las escaleras no, no tienen nada de raro y se lo adjudican más a la presencia de este espíritu. Así es que bueno, vamos a ir tomar precauciones y ya saben comentarios. Nos dicen qué instrumento de estas exploraciones paranormales les gustaría que utilizáramos. Si llegamos a 200 comentarios se hacen. El wish list de los instrumentos va a estar en el canal de Marijó y Marijó algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna, la comunidad de este canal. Que estoy muy contenta de que me hayan recibido por tercera vez y muy emocionada por que se hagan estas exploraciones. Esto va a estar bien chido. Que vengan los comentarios, gente. Por favor, apoyen porque esto estaría bien loco, bien diferente. Y bueno, yo les doy las gracias. Marijó, te doy las gracias a ti por haberte dado la oportunidad. Muy buenas historias y el proyectito este de los urbex. Hijo, ya me emocionó. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Va a estar bueno. Así es que, gente, ojalá les guste este proyecto. Díganlo honestamente. Si no les gusta, también lo pueden exponer. Pero si se les antoja, ya saben, los comentarios llegar a 200 y entonces empezamos a hacer las grabaciones. Una vez dicho esto, les deseo muy bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.